Parkour de Titanes 21, para el nombrecito. Esta ya la jugamos. Bueno, no sé qué tan difícil es. Tampoco sé si va a durar mucho, poco o qué. Pero bueno, hoy hablemos de la famosa banda de cumbia. La famosa banda de eso, de verdad. Y vos querés, tipo, si vos querés, sí, a ver si es muy privado y eso, no lo hablamos. A ver, era... ¿Qué año? Pará, 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 arrancamos, arrancamos. ¿Pero querés o no? Porque no va a ver gente y eso. No, no, yo no creo que. No tengo drama. ¿No tenés drama? Bueno. Igual es muy breve, tampoco. Sí, no hay mucho para hablar y aparte hoy le queremos hacer foco más que nada a la gente que vino a B a hacer el aguante. ¿Te acordás cuando te cortaban por jugar en uno? Sí, sí, sí. Digo, al jodete. Le queremos hacer más foco al tema de la gente que vino a B y a T a hacer el aguante. Pero bueno, como la carrera es larga y tiene muchos puntos y eso, creo que hay que meter alguna historia entre medio, sino que vamos a hacer, va a quedar re vacío. Así que vamos a... ¿Qué pasa, pato? Me he hecho. Te mato. No. Pero pará, ¿qué te dijo? ¿Te tiró un error o qué pasó? No, estoy solo. A mí me pasa igual, ayer me pasó grabando pleno video, terminé jugando la carrera solo y casi siempre me pasa, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Estamos ahí jugando, boludo, en el final de la carrera se va todo el mundo, pum, termino solo. Bueno. Pero relajate y disfrutá nomás. Vos relajate y disfrutá el parkour que mejor que no tenés estos toscos de mierda acá que son 800 que no pueden pasar una parte. Resulta que Juan Catas, el editor, que ahora también es editor de Vector MVP y editó conmigo, ¿cuánto tiempo? Como dos años, ¿no, ya? Vamos por los tres. Vamos por los tres años de editor. No quiero hablar mucho, no sé si voy a dar información que no puedo pasar por el tema de... No creo. ...de la información, digamos, de dónde salió el impacto y por qué yo te pregunté de qué era. Igual tiene un número, ¿no? No. ¿Sabes de qué estoy hablando? No. Digamos, donde yo te mandaba los videos para editar. ¿Cómo que tiene un número? Ay, no sé cómo decirlo en código, boludo, para qué me voy a fijar. Resulta que él me pasó un número de cuenta para que yo le deposite, le suba los videos, digamos, la cuenta de Mega y todas esas cosas porque nos manejamos... Uy, me re costó. Nos manejamos así con los videos. Y el nombre de usuario era Juan Impacto. Juancho Impacto. Juancho Impacto. Juancho Impacto. Y yo le pregunto, ¿se puede saber por qué el Impacto? Yo era curioso, viste, tipo, no tenía nada que ver, pero quería... Tantos años que me pasó ese nombre de usuario, yo quería saber qué era, o sea, Impacto, por qué se lo habrá puesto. Me entró la duda, qué sé yo. Y bueno, ¿qué me dijiste vos? ¿Qué era? Y yo te dije que me puse ese nombre porque era re virgaso, tenía 13 años y tenía como una bandita de cumbia. Así que... Que en realidad la bandita era de un cuñado mío. ¿Ah, sí? Y mi cuñado era re capo. O sea, él participaba realmente en la bandita y me llevaba a mí a los ensayos. Claro. Así fue. Y me llevaba a todos lados porque quería ganarse el amor de su... Del hermano de su pareja. Claro. Eso. Y qué... ¿Se puede saber qué hacía él en la banda? Tipo, era cantante, qué quiera. Él tocaba la timbaleta. ¿Vos no tocabas la timbaleta? Claro, pero yo la tocaba porque él la tocaba. Entonces podía aprender más porque él la tenía en la casa. Bueno, entonces Juancho impacto era por eso. Y pero tocaba todo. Pero tocaba todo porque me prendía ahí a todo. Sí. Yo ahí en ese momento tenía una guitarra y estaba ahí aprendiendo a tocar la guitarra. La guitarra, como dirían ahí en Catamarca. La guitarra. Pero me la metí en el orto porque es una banda de cumbia y... Claro, claro. ¿Y qué hacemos? ¿Tocamos la timbaleta? Ya fue. Sí, sí. Entonces me prendía ahí, tocaba los bongoncitos, tocaba la timba, tocaba el wiru. Estaba buenísimo tocar el wiru. ¿El wiru no es? ¿El rayador de queso? Ah, no sé. Le decían wiru. Capaz que está mal dicho, pero... Wiru. Yo lo conozco, por lo menos en el colegio lo aprendí como wiru. Capaz que cada uno lo dice. Wiru. Sí, conoce. El güero. El güero, el güerito. El güero, el güero. Torta de jamón. Que seguro está viendo el video y me va a mandar un mensaje después. Así que, bueno, tocaba el ch, 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 ch. Y las timbaletas. Claro. Mirá, ahí le están diciendo, wiru, cae el rayador de queso con la maderita, boludo. Más fácil. Ah, y no lo puedo creer como me caí. Bueno, nada. Esa era la historia. Tipo, el editor. Juan Catas. El gran editor. Terminal. El gran editor que está con el canal principal solo hace ya unos meses. Y que se arrancó mucho tiempo. Y que ahora está con MVP también. Así que el tipo. En una bandita. El tipo arrancó en una bandita de cumbia, boludo. Ahí, tranqui. Igual yo busqué, la otra vez él me pasó unos links. Y... Acá sí te estoy deseando un poco, eh. Y tienen ahí unos recitales en vivo, boludo. Había un montón de gente mirándolos en uno de los que yo vi un concierto, boludo. Qué onda, estaban re pegados. Sí, sí. Fueron una vez a Pasión de Sábados. Ah, fueron a Pasión de Sábados, sí. Sí, que imitaban a banditas random. Que hacían cover, me dijiste, ¿no? Sí, hacían cover. Sí, tenían un par de temitas propios, pero eran... Tranqui. Mamarama. Más que nada, cover, corte, rombay, de fiesta, mamarama, eso, ¿no? Mamarama. Mamarama. Así como esa es la historia. Bueno, pero se lo reconocía en el pueblacho. Yo creo que ahí en la provincia de Catamarca capaz que a más de uno le debe sonar, ¿no? Algún viewer, algo de eso. Capaz. Es bueno. Si estaban ahí pegados y hacían recitales en Catamarca... Aguante impacto, loca, aguante impacto. El impacto kirchnerista. Bueno, y eso era como una story time, un pequeño temita para hablar y boludear un toque. Porque en realidad el tema principal del video de hoy es de la gente que vino y se creó la cuenta en vivo. No solo el primer día que yo grabé el video, sino ahora mismo también que está entrando gente nueva. Porque bueno, hay gente que sigue mirando el video, ¿no? ¿Dónde mierda hay que ir ahora? Ah, mirá dónde es allá arriba. Hay bastante gente en vivo, ¿verdad? Sí, en vivo hay un montón de gente, mirá por dónde era. Hay muchísimos y están recontra haciendo el aguante y ayer también llegamos como a los 1500 viewers... No, ripo. A los 1500 viewers viguanos, que serán unos... Creo que eran unos dos. Entre 200 y 300 reales. O sea, un montón, boludo. Hice 11 horas y media de stream, más o menos. Por ahí. Aproveché que estaban los chicos haciendo el aguante. Y bueno, hoy también se coparon un montón y somos un montón. A ver, de hecho voy a poner ahí... A ver... A ver el chatsito. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Saluden, aprovechen. Están saliendo ahí en Vector... Esto sale en Radio Catamarca. Esto va a salir en Vector MVP, eh. Poronga, no lo veía nadie. Una poronga, no lo veía nadie, tirado. Ahí está, están saliendo para Vector MVP, así que saluden, aprovechen. No, no puedo pasar esta parte. No sé cómo la pasé la primera vez. Era para que saluden un poco los pibes y que se sumen. Si hay alguien de casualidad que está viendo este vídeo y no sabe de qué estoy hablando, puede mirar el vídeo titulado... Claro, no sé cuál va a ser en orden. Pero el título del vídeo es... Mi vida puede cambiar. Y no fue clickbait, eh. Un montón me dijeron clickbait. Ah, mirá, mirá cómo era. Es que soy un pelotudo yo también, era obvio. Por algo tiene los dos cosos tachos de cemento al costado. Mirá vos cómo era. Era re fácil, eh. Bueno, y estaba diciendo que me sentí re contento por el aguante que hicieron. Fue increíble, boludo. Hubo hasta un pibe que, no sé si estaba ahí, que se puso nombre Lambo Pavector. Me raugué. Se puso nombre Lambo Pavector. Yo no lo podía creer, o sea, no podía creer el aguante, ¿no? De los pibes que se recoparon y se hicieron la cuenta. Y encima se ponen ese nombre y cosas así, boludo. Cracks. Yo también estoy rehogado, eh. No sos vos. Ese, el efecto impacto. Está buena la carrera, pero qué dolor de huevos, eh. Te va a costar un poco, Juancho, eh. Sí, pero... A mí también. Me está costando un montón y yo sin las carreras. Forever, eh. Olvidate. Soy malísimo con las carreras. Pero bueno con los timbaletes. Muy bueno con los timbaletes. ¿Timbalete era? No, la timbaleta, ¿cómo es? Timbaleta. Los timbaletes. Che, dale, boludo. Qué onda con esta parte. Qué troll de mierda. No había una carrera más fácil, Garci. Se me van a enredar los huevos de vuelta y hay que seguir el lore de la historia. No, pero... No, es muy troll esto, eh. A ver si puedo pasar esta mierda. No. No lo puedo creer, amigo. De puro pedo. No, 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 no. Llegaba a perder ahí y me moría. Llegaba a perder ahí y me moría. Menos mal. No sé ni cómo la pasé. Pura suerte. Pero bueno, nada. Básicamente esto era para mostrar ahí un poco la banda de Vigo que se recopó. Eh... Y también decirles eso, ¿no? De que... Ayer igual a la noche. De que se hagan una banda de cumbia. Van a llegar muy lejos. Ayer a la noche dije unas palabras antes de cortar stream respecto a todos los pibes que se sumaron y eso. Yo la verdad es que cuando prendí stream en Vigo y arranqué el día tenía un poco de miedo. Decía, ay, ¿qué pasa si no viene nadie? Y iba a sentir que iba a fracasar. Que iba a ser un fracaso. Estaba un poco nervioso. Y cuando vi que empezaron a caer todos... Fue como... Uh... No puede ser. O sea... O sea, sí puede ser. Me asusté al pedo. Son re cracks. Che, buena parte esta, eh. ¿Para el bandi? Sí, boludo, pero... Pero... ¿Qué onda con esto? Puede ser... Pero no puede ser. No, es como que cuando se subió el video... O... Antes de prender... Que encima el día estaba bastante tranquilo. Estaban siendo re pocos viewers. Los chicos había muy pocos. Estaban los chicos de Trova haciendo la guante ahí. Dejando ellos la view, ¿no? Los que... Los que saben. Más no se puede, ¿no? Si no hay gente, no hay gente. Y... Estaba medio preocupado. Pero le digo, che, ¿el irá bien al video? ¿Se compará a la gente eso? Así que... Me llegó una... Una linda sorpresa cuando se subió el video. Y empezaron a llegar todos. A pesar de que era bastante tarde, eh. Por el video lo... Lo terminamos subiendo un poquitito tarde y... No. Hay tipo... 10, 9 y medio. Qué bronca. Cuando no llega el auto, boludo. Jodeme que tengo que hacer... Los puntos están en la loma del orto. Qué onda. Estaba re pelado al final del stream. Porque decía... No... No quiero cortar. Van a venir más chicos. Es que sí. No quería cortar el stream porque... Iban a venir más pibes. De hecho, me fui a dormir y me desperté con 600 followers más. O sea, esos 600 followers... Son 600 descargas nuevas de la aplicación. Y son posibles... No sé. De los 600... 100 personas... Ponele que... Que se... Queden a hacer el aguante todos los días. ¿Entendés? Yo quería recibirlos a todos. Pero bueno. Tuve que ir a dormir. Nada, ripo. La puta madre. Los necesito más que nunca. Che, esta parte es una reverenda mierda. Uff. Casi no lo agarro de pedo, eh. No, no. Qué carrera estresante. Está buena. Pero es muy complicada. Lo último que quiero es que el último punto sea imposible. Y ahí terminamos de cagar todo. Y porque me gusta terminar las carreras que grabo. Se imaginan que... Con este colectivo los voy a buscar a los pibes al colegio. Los pibes que dejan la video en vivo. No, pará. Los viewers. Los re sacan de contexto. Con esa camioneta paso a buscar a los pibes a dejarla viva en vivo, loco. Así que no sé qué están esperando, eh. De hecho, ya un montón se sumaron. Así que hay muchos que pasaron ayer y pasaron hoy también. Que ya están con más posibilidades de ganar la Switch. La Nintendo Switch y los juegos. Ah, eso también quería decir por si no vieron el video anterior. Eh... Participando en los streams. Si yo llego a lo que se me ofrece a cumplir. Si... Si llego el primer mes voy a sortear la Nintendo Switch. Y ya si llego los demás... No lo puedo creer. Si llego los demás meses voy a sortear juegos. ¿Qué pasa? Esto no lo había aclarado y lo voy a aclarar. Si vos sos un viewer, ponele, te llamás, no sé, Alberto. Y pasás... ¿Eh? No hombre, arregle. No. Si vos te llamás Alberto y venís el día lunes, ponele, ¿no? De la semana. Venís un día lunes. Te ponemos una crucecita al lado del nombre, del nick. Por eso también es importante que se pongan el nick. Alberto, pum, una crucecita. Si Alberto vuelve el martes, el miércoles y el jueves y el viernes va a tener, pum, pum, pum. Cinco crucecitas al lado del nombre. Esos son como más chances de ganar el sorteo. Ahora, si Alberto viene todos los días del mes a ver el stream en vivo, Alberto es probable que aparezca dos o tres veces en la lista del sorteo. Eso quiere decir que Alberto se va a multiplicar por dos y va a tener más chances de ganar la Nintendo, ¿ok? De hecho hay muchos... Sí, olvidate. Eso para los pibes que hacen el aguante, boludo, que tengan más chances. De hecho hay algunos, los viewers de Trovo, viste, los que están siempre, que... Hay algunos que sé que van a estar todos los días y si se hace van a estar en la lista dos o tres veces. Así que, bueno, nada. Eso es como para darle más... Más chances a alguien que estuvo todos los días, ¿no? Yo creo que es lo más justo. ¿Vos qué opinás, Juancho? ¿Es justo eso? Estante, bastante. Tipo, alguien que está ahí todos los días. O sea, de hecho, Juan Catas, yo lo veo, que deja la view siempre todos los días en Trovo. Yo siempre lo veo ahí dejando la view. Sí, ok. Y ahora hay una cosa también, pero no estoy comentando. Claro. O una letrita. No, pero igual ahí en Trovo te veo siempre. O sea, pongo ahí la lista de usuarios y está siempre ahí. Hay un montón que deja la view y se van a... No sé. Sí, me voy re a... A editar o... A editar o... A editar mi vida ahora. Claro. Hay gente que hace esa y ayuda. Por eso es que vivo pide menos horas. Porque hay que comentar, viste, hay que tener actividad. No cuentan las viva FK. Pero bueno, ¿qué le podemos pedir, viste? Es la gran diferencia. Está poniendo la tarasca. Claro. 27 de 33. No, hay que cumplir. Yo no dudé, viste, cuando me dieron las condiciones. Dije, bueno, se intenta. Es que es difícil, boludo, mantener a la gente viéndote conseguir tantas horas y que encima tengan que comentar cada 10 minutos, 15. Es difícil, boludo. O sea, esté con gente o solo o lo que sea, yo le pongo la mejor siempre. Pero hay días que son mucho más difíciles que otros. Hay días que estamos todos juntos en la llamada y nos pinta jugar un juego juntos y hay días que... O sea, cada uno está en la suya. Por eso. O sea, eso es la paja. A mí me encantaría que todos los días sean súper potentes, pero al estar 30 días del mes en stream, obvio que un día va a ser diferente a los demás. Y hoy siento que está siendo un día, por ejemplo, raro. Sí, un día medio apagado. Está siendo un día muy apagado. No sé si por mi parte, ¿no? Sino que por parte del día, digamos. Hablando de Roma, el cabezón se asoma. ¿Y yo qué? No, bueno. Che, vas a dejar de jugar FIFA, pelotudo. Estamos jugando carrera. ¿Y pero por qué no avisas que estás jugando al GTA, boludo? Porque estás jugando al FIFA como un autista y te gusta tanto que yo, bueno, no le digo nada. ¿Y qué tiene que ver? Igual con la carrera de mierda que estamos jugando, mejor que no te avise. Ok, un poquito ahí sacamos el temita de la música, viste que estuvo haciendo una gira. Manzana, por todos lados. ¿Eh? ¿Quién es Manzana? Manzana. El de... Humano. ¿Cómo se llama? ¿El que dice el tema? El que dice wow. No tiene sentido. Ah, ¿qué pasao? ¿Qué es? No, no. O sea, no lo conozco... Lo conozco de nombre porque los chicos me lo nombraron un montón de veces. Pero no, no lo conozco. ¿El tema no lo conocés? ¿No conocés el tema ese? No, no, no. ¿No escuchaste nunca que nadie disco? Amigo, me están preguntando a mí si escuchó un tema... No, 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 pero... Con suerte escucho los temas de las bandas que me encantan, boludo. Mirá, si voy a escuchar un tema random. No, no, no. Es gracioso, gracioso por eso. Ah, no, no. No, no lo conozco. No tengo idea. Lo que pasa es que el otro día mi hermano le fue a hacer... Porque estuvo acá en Catamarca. Y mi hermano le fue a hacer los videos, ¿viste? Le quiso hacer una entrevista. Pero... Ya. Y me pasan los videos ahí en el escenario, todo vivido ahí en Manzana. De acá de Catamarca. Y después acá en Chaco se cayó. Se hizo mierda. ¿Lo viste vos Franco? ¿No lo viste? Estaba subiendo al escenario. Y las escaleras eran... Dos... Dos cosas de... Dos cajones de cerveza. Te amo Catamarca, dices. Efe. Una poronga. ¿Qué? ¿Cómo que el estado eran dos cajones de cerveza a la escalera? ¿Qué? La escalera, la escalera. Claro, bueno, sí. Pero en el estadio, boludo. Y tenía que subir por ahí. Entonces uno... ¡Alto peligro, amigo! Sí. Se hizo moronga el pobre Manzana. A mí a vos le van a poner dos cajones de cerveza a la escalera. Qué hijos de puta, boludo. Póngale por lo menos una banqueta, boludo. Una banqueta, un taburete, no sé. Se me afectó a la rodilla ahí el... Zanovich. Cinco bloques de cemento, boludo, por favor. Joder, joder. Ya terminaste, Rami. Caga, alguna bolsa de cemento, algo más cerca, boludo. Estoy ayer al MVP. ¿Cómo le vas a poner un cacón de cerveza de escalera? Javi. ¿Qué es lo que te mandé? Terminamos. Ahí lo miro, ahí lo miro. Bueno, para, para que cierro el video, pelotudo. ¿Podés...? Ah, Torron. Sí. No, bueno, no, para, para, para. No, no, me callan. Escuchame. No, 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 no. Te la acabo de poner porque te enganché justo para despedir el video. ¿Qué tenés que decirle a la gente de agradecimiento? No, de agradecimiento para MVP. O sea, los MVPanos que vinieron a ver, a hacer el aguante, que la rompieron. Tengo que decir que ayer fue un día muy, muy difícil para todos porque estábamos pasándola muy mal. Había pocos videos, ¿no? Había pocos videos. Los números estaban en la mierda. La gente decía que no, si estoy, si no estoy, no estoy, que estoy, no estoy, si estoy, sí. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, pasaron cosas, pues, algunos estaban viendo en la computadora, otros estaban viendo en el teléfono, ahora vieron más gente. Quiero agradecerles porque, gracias a ustedes, voy a ganar más plata. Se lo agradezco. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué más plata vas a ganar vos? ¿Qué? Vas a terminar todo, termino yo. Tenés razón, tenés razón. Ah, claro, pasa que Juancati y Ramel trabajan conmigo, viste, y los pibes necesitan un aumento de sueldo también. Necesitamos billete, claro, Juan. Juan, Juan. Juan, inserte caballo con música astral, boludo. Juan. No, por favor. Necesitamos, chicos. Necesitamos plata para la operación de Juan de la Banta. Necesitamos billete, estamos cada día más grave. Yo no he comido estos últimos. Encima, Vector nos prometió que el 25% de las ganancias van a ser para mí y para Romel. Amigos, Romel lo come hace un montón de días, ¿no? Sí, no he comido casi días. ¿Cómo está la situación en Venezuela ahora? Está complicado, está muy complicado. Te explico, te explico, te querés, te explico. Ahora llega Maduro, comencé a decir que los españoles se tienen que disculpar por algo que hicieron hace 300 años. En serio. En serio, bro. En serio, bro. Me salió una noticia. Aquí está. A ver, ¿dónde está? No lo muevo, bro. Bueno, nada. Igual ayer. Bueno, pará. Es saludo, ¿no? Hacer tu video solo hijo de puta. Cortá el saludo, dale. Igual. Ah, entonces igual ayer estábamos. Oh, qué día complicado. Y dale, saluda. Tienes que decir chau, boludo. Chau, mi amores. ¿Vos, Juan Gata? Algo para decirle a los pibes ahí, resumido. No hace falta que hables una hora como Rommel. No, que... Bueno, como les decía diciendo. Pará, Rommel. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Bueno, como les decía diciendo. Decí así, Juan. Bueno, que digo que no solamente lo hagan por... Por Gabriel. Ah, yo también tengo que decirle. No, que lo hagan también por Rommel. Cuando termine, Juan, avísame que decirle. No, 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 no. Pero acá hay el de sufrido. Tiene ahí todo el... Tiene que comer y... Ok. Me gustaría ser el tipo saliendo al final o algo. Estamos de Venezuela. Lo tenemos que rescatar, chicos de Venezuela. Necesito hablar. Perdón, Juan. ¿Quién? Necesito hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que hay un... Lo viene el stream. Estoy rey. Necesito hablar. Necesito hablar. Necesito hablar. Te tenemos que comprar un mensaje para salir de Venezuela. Bueno, Franco, algo para decir. No, bueno, listo. Cortamos el video. Cortamos el video.